Las mismas partes que decían que yo salía con minas que tenían relaciones con la derecha, que decían que yo salía con minas que tenían relaciones con la Policía Federal, estando separado, pactaban con las amistades políticas de minas que tenían relaciones con la derecha y con la Policía Federal. Entonces, después despliegan todo un sistema de duplicidades y demás. ¿Dónde ves que no haya en las actividades que realizan algo que no genere violencia ni ponga en peligro la vida de otras personas, incluso la mía? Digo, ¿dónde lo ves? ¿Dónde lo ves? Y aparte, mis abuelos están fallecidos, o sea, se vio claramente, si no, no podrían estar discutiendo el entierro de ellos ni que aparece Luciano Arruga en determinado lugar. Por ende, ellos mismos hacen falacias argumentales al respecto de evidencias que ellos mismos vieron. ¡Gracias! ¡Gracias!